Las manos arriba haciendo palmas, palmas Y donde están los chichas de boca como yo Con las manos de palmas Y los chichas de arriba donde están Cumbia Y los chichas de fuego Neofromántica Y los chichas de boca Good amor Y los chichas de arriba donde están Que te quiero y no te quiero Que me envejo si me digas Que hoy de todos vengan a mí Que he nacido para ti Que eres sueño de mi vida Que me estoy haciendo daño Y eso Me enamora siempre el sueño Muchas gracias Por volver a ser así Que me van a dejar de ti Por las noches ya no duermo Que me van a dar mi amor Y yo sé cuándo tú lo amamos Y yo de ti lo siento a mí Que eres sueño de mi vida Que eres amigo Que enamorada Que me van a dejar de ti Si yo no te quiero y no te quiero No me importa si te amo Si yo en mi vida la perdí Yo quiero ser siempre al su lado No me importa si tú 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 no mi vida la veré Yo quiero ser siempre al su lado Y seguimos con las manos de Dios 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 Y no se toca, se mide y no se toca, pero os juro que se monta y en el dolor va con calma. Y seguimos en el paro de todas las líneas y dos bandas, 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 bandas.